Comienza el espectáculo ¡Arriba, arriba, arriba! Mira, 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 mira Tienes a poder ver la felicidad ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Felicidad! ¿Por qué llegaste para quedarte? De ahora sin ti no voy a ninguna parte Que pongan música que hoy quiero bailarte Dile al Dj que toque manos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acabe esa luna después Somos la copa y el vino Tú y yo estamos juntos desde que nos vienes Es maníaca, maníaca, bailando Y lo baila como nunca antes bailo Es maníaca, maníaca, bailando Que no se hace más ah 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 Toda mala hay que nadar looking for byes la versión original ah 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 Porque a la externos no sé qué en qué en qué vamos a hacerlo profesional ah 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 Cuiento para ac agomér un拍o palacio de la versión original ah 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 Neatame con tu cabello y a la esquina de tu cama aunque el cabello se rompa haré ver que estoy acá aunque el cabello se rompa haré ver que estoy acá y a la esquina de tu cama